Nosotros no te vamos a ocupar tu televisión abierta, pero sí te vamos a complementar tu televisor. Y ese es el concepto con el cual entramos para hacer un complemento de tu televisor. Pero ahí, sin embargo, te digo, si fuera parejo, ¿por qué un dominante puede tener sus propios canales a competir en televisión de paga y uno de televisión de paga no puede tener esos canales? Y si es una desventaja, y eso nos pasó en Directv, cuando nace Directv, nacimos igual. Un poquito, unos meses antes que escale, y llevamos la delantera, llegamos a 380 mil suscriptores, 400 mil, y ellos siguen en 200 de la escuela de competencia y todo este güey. Pero al final, poco a poco, dice yo, si te ofrezco todos los canales y estos no, y al rato bajan precios y al rato la competencia se hace más, traes un hoyo en el zapato. En donde debería ser la regla pareja de todo el mundo, o no los tienes, o sí los tienes, porque sea para todo el mundo, y no tener que pagar a mi competencia programación de otra industria que es la televisión de paga, que es gratuita, para poder competir. Y es un poquito, lo que decían unas autoridades hace poco, habremos 11 millones de telehogares de televisión de paga. Si pagando lo que Televisa quiere, que es un dólar 96 con sus 14 canales, yo ahora creo, hasta Televisa quiere 65 centavos, si estamos pagando, vamos a hacer unos rápidos, 2 dólares por TV Hogar, que son 22 millones de dólares mensuales, que son 260 millones de dólares al año, de estos 11 millones por pagar la televisión abierta. Es como un impuesto. Tú y yo hemos oído hablar de los precios de interconexión, que ha sido un escándalo. Bueno, aquí hay un costo de interconexión, de llamarlo de alguna manera, de la televisión de paga de la televisión abierta, es de un dólar 96 por un año. Es ridículo. Y no tenemos autoridad que diga, esto no procede, ¿por qué le voy a sacar a la familia mexicana a ver la televisión abierta si es gratuita? Porque más te lo empujan, o sea, no te dan opción en Sky, en la televisión, oye, ¿quieres ver la televisión abierta? Te cobro esta lana adicional o no. Estás pagando. Sí, 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 porque no le sale evidentemente que gratis, ¿no? Y es una concesión gratuita. Claro. Y gana por publicidad, y la publicidad, conforme más telehugares tengas, más te pagan. Aunque bueno, Televisa, suficientemente también tiene el otro mercado, digamos, casi acaparado, es de la televisión de paga, ¿no? Además ahora... Queda entre los mismos jugadores. Es parte de las cosas absurdas de este país, ¿no? Sí. Y siendo dominante de acá, te dejo entrar acá, y no nada más de acá, sino que la consolides. Yo le decía, este... los tiempos, por ejemplo, cómo te hace diferente la percepción de la gente. Hubo un momento en que Telefónica estaba muy interesada en comprar sistemas de cable. Y estaba entre que si Televisa le iban a permitir o no, o Telefónica, o cualquier otro jugador. El único problema es de que no había garantías de Telefónica comprando varios sistemas de cable tener la televisión abierta. Lo mismo. Claro. Entonces, porque voy a comprar todo esto, voy a estar invertido en México, en este país, si al rato me dicen, tú no puedes ver la televisión abierta, o págame dos dólares por suscripto y me salen de competencia. Entonces, primero deben de regular y después dejar inversionistas, Pero, pero dejar que inversionistas sean de no regulados, pues nada más Televisa es el único que puede garantizar que tiene la televisión abierta en los sistemas de cable. Ahora, hay un problema evidentemente regulatorio que se trata de, pues, se han venido impulsando una serie de iniciativas al respecto, se han manifestado empresas como MBS ya para que se regule todo esto, incluso forma parte hasta de las recomendaciones de la OCDE de que se regule el MOSCAR, el MOSOFER. No se ve mucha disposición de nuestras autoridades para darle a este tema por los intereses, sabemos, políticos, económicos de diferente índole que abarcan a estas empresas. ¿Esto puede inhibir el crecimiento de DISH en los próximos meses o años? Porque digo, han crecido, pero llega un momento en el que a lo mejor... Sin duda. Y comentaba, diré que bien nos pasó igual. Nos con la delantera y poco a poco el mercado va reconociendo un valor por la televisión abierta y si ese precio es mínimo, pues empiezan a tener preferencias por un sistema que por el otro pasado no debería ocurrir. Cuando nosotros entramos al mercado sin BTV, pues teníamos toda una extensión de territorio a cubrir donde, tal y tal, era más rápido porque estamos creciendo, pero íbamos a un sector de mercado que estaba cuantificado. Cuando entra BTV, pues nos merma. Y nos merma bastante. Por cierto, que con campañas muy sucias, incluso digo, yo me tocó ver folletos en el que se subestimaba el servicio de DISH, ¿no? Y tenemos pruebas de sistemas que dicen, si me das el recibo de DISH, yo le doy un descuento en mis sistemas pues por el estilo. Pero no nada más eso, que nos quitan también la posibilidad de anunciarnos en televisión abierta. Claro. Entonces, DISH hoy en día no puede ser ni en Azteca ni en televisión. Entonces, para llegar a pueblitos, pues tenemos que ir físicamente a poner nuestras banderitas y todo esto. cuando los otros no nada más se anuncian, sino nos critican en una campaña de desprestigio que no tenemos ni siquiera derecho de réplica o manera de defenderse. Entonces, ya no nada más es que no tengo la televisión abierta, sino que yo ahora tampoco me puedo anunciar y estamos demandados por ellos por la parte legal. Entonces, si llega un momento en que dices, oye gobierno, ¿dónde estás? Claro. ¿Por qué no actúas para que haya una competencia sana? Danos certeza de que todos competir en un terreno parejo para pararnos. Y es tan ausencia de nuestro gobierno que es donde realmente cuestionas cuál es el futuro de Dich y no va a ser. Y puede ser, y lo he dicho yo hasta al público que se vuelva a suceder la historia de Diretti, que sería muy penoso que por falta de una regulación no haya una competencia franca y abierta y uno de los jugadores tenga que cerrar otra vez con su negocio. Para, digamos, ¿cómo podemos decir? Evitar esa confusión o esa depredación, digamos, del mercado que hemos visto por la ausencia, por la imposibilidad de transmitir los canales abiertos. Ustedes llevaron a cabo el año pasado una campaña muy intensa que le llamaban Dich más TV abierta HD. Ya no la veo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué era como que facilitarle al menos en los mercados locales la posibilidad de que, no sé, si cambiándole, poniendo nada más un clic al receptor, pues ya se vieran los canales abiertos. ¿Qué sucedió con esto? Porque fue una campaña muy intensa. Ahora estamos demandados por televisión. Sí, sigue la demanda. Sigue la demanda. Pero déjame explicarte para que tú, la gente que nos ve o escuche, sepa qué estamos haciendo. Lo he hecho 23 años, nunca hemos tenido la televisión abierta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho tradicionalmente? En la sociedad de tu casa, tomo la señal, como la ves, la mezclo, antes de ser un switch a ver que tenías que levantarte, quiero ver la televisión, lo movías al switch y la ves. Hoy, gracias a la parte digital, nuestros receptores los mandamos a hacer con un sintonizador digital. Cuando tú compras una nueva televisión plana, tiene el sintonizador digital. Al ser digital, nuestra señal y digital la televisión nueva, la HD que le llaman, se mezcla dentro del receptor en vez de la televisión. Pero yo la tomo de la antena, de tu casa. Te pongo una antena, bajo el encargo y la meto a mi caja, no a tu televisión, y ahí hago la mezcla. Ah, de acuerdo. Entonces, la salida de tu televisión en tu control remoto, si te dices, quiero el canal 2 o quiero el canal 4 o quiero el canal de TNT, se hacen transparentes para todos, pero yo no estoy retransmitiendo la señal si nos la tomo de tu casa como hace tu televisor. Eso se sigue haciendo. Eso lo seguimos haciendo y se ve, nuestra señal de HD es mejor que la de Sky, porque la de Sky al tomarla la comprime en sus satélites y la nuestra es de live, es pura. Entonces, nuestra señal del canal 2 de Dish es mejor que la que tiene Sky porque no la estamos comprimiendo. Y eso no le gustó nada a Televisa y nos está demandando, que todavía no entiendo ni cómo nos podemos, no tendría que demandar todas las televisiones de Sony, Samsung y todas las demás, no hay manera, pero en el LinkedIn hace mucho ruido y estamos bajando ahorita la campaña hasta en cuanto los jueces vean con claridad que ese asunto y nos liberen. Cuando nos liberen iniciaremos otra vez la campaña muy agresiva. Ah, bueno, pero finalmente ustedes siguen ofreciendo su servicio. Lo que propone en la demanda Televisa es que paremos de vender. Entonces, te digo, es por todo. Es posible. Que no podemos vender el HD porque estamos haciendo uso de sus señales. Sus señales son gratis, las estamos tomando de la azotea de nuestro suscriptor. Una que nos queda es vender el codificador al suscriptor para que sea débil y entonces tenga que demandar a todo el mundo que vea Televisa que lo tenga que demandar. Claro. Es un absurdo, pero nuevamente Televisa está en todos los campos políticos, de competencia y legales evitando competencia. Ya casi termino, tenemos unas tres preguntas más. ¿Qué es, digamos, uno de los objetivos más importantes que tiene ahora durante este año DISH? ¿Qué se ha fijado, digamos, como meta? Y otra pregunta un tanto relacionada es seguramente les ha ido mejor en algunas ciudades que en otras. Más o menos cómo está ahí el parámetro. son estos dos ámbitos. Ahorita vamos a implementar ya nuestra capacidad a través de un nuevo satélite, el KETSAT-1. ¿Ahorita qué satélite es el KETSAT-1? Es el ECO-1. El ECO-1. Estamos en el ECO-4, que no es el ECO-1, mientras se lanzaba a KETSAT. KETSAT se lanzó exitosamente a finales del año pasado y prácticamente va a estar disponible en estos días. Estamos en los últimos detalles con nuestros socios para ya poder posicionar el KETSAT-1 y tendríamos mayor capacidad donde podríamos reforzar nuestros servicios. Sentimos que tenemos lo mejor de la televisión de paga, pero todo está migrando al HD. Entonces, lo que queremos es ampliar nuestra portafolio. Hoy en día tenemos 16 canales en HD y es ampliarla todavía más conforme se vayan viniendo los canales disponibles en HD. Esto, acuérdate que estamos hablando de los siguientes 15 años que sabemos el KETSAT-1. Entonces, tenemos que fijar cuál es la capacidad para poder prever qué necesidades en HD que te ocupan más espacio que un estándar para poderlo tener. Entonces, es reforzar eso, pero el objetivo es cómo entrar a los demás nichos de mercado. Nuestras estadísticas, por ejemplo, mucha gente cree que esto es para pura clase D de más. Entre clase A, B y C más tenemos casi el 50% de nuestros discursos. Es sorprendente. Sí, yo pensé que el 70 o el 80% era. Hay mucha gente de esos nichos de mercado y la D más y es un buen pedazo del pay. Pero ellos si contratan, digamos, paquetes grandes, ¿no? Sí, y mucha de mi falta de poderme anunciar en todos lados y ir en contra de las campañas de desprestigio, usando los mismos medios que me desprestigian, es que la gente cree que no tengo la programación y no la pueden adquirir. Entonces, cuando yo toco en tu casa y te ofrezco Dish, pues es que no tienes la televisión abierta, no me interesa. Entonces, parte de nuestros objetivos es hacer conciencia de que sí la tenemos y la tenemos mejor, en mejor calidad o antes expuesto que nuestra competencia y que realmente sí hay un ganador más del 50% si contratas Dish y si contratas otros servicios de televisión de pay. Entonces, si no hacemos eso, pues no tiene ningún sentido reforzarlo con HD, pero cuando todos los sistemas de cable nacen, nacen de los nichos de arriba hacia abajo, la clase A y van bajando. Primero, cableas y das lomas y después te vas a otros sectores con menos capacidad económica. Nosotros producimos a la inversa. Nosotros empezamos con el nicho bajo, lo cual te hace ser muy eficiente porque si no eres eficiente, los márgenes que tienes no te dan para hacer negocio. Entonces, nacimos muy eficientes en costos, tanto en contratación de programación como de suscripciones, como de... Eso nos permite poder aspirar a precios nunca vistos para la clase también de arriba con los servicios de premiums y HDs y cosas así. Porque tenemos una estructura de costos... 87 canales. 87 canales. Entonces, la idea es incrementar la fuerza para también penetrar en la clase AB, que vamos de abajo hacia arriba, pero tenemos que concientizar a la gente que sí tenemos la televisión abierta y la tenemos de mejor calidad que la que pueda hacer porque el sistema de pagar porque la está comprimiendo. Pero en el Inter sigo los periódicos y hablando con el gobierno de que tienen por caridad, por justicia, liberar el Moscar y que nada... Son pocos los países que no la tienen. Y te comento rápidamente porque Televisia se ha encargado de hablar con las autoridades y decirle, oye, pues si eso ya no es vigente en Estados Unidos, ahora se llama el Concent Rights, pero yo tengo derecho de cobrar. Y efectivamente así es, ya no es el Moscar y el Neosofre, pero ya hay 99% de penetración. Ahora ya sufren más bien las televisoras abiertas por estar ahí. Exactamente, y por eso si ya peleo contra TNT y Disney, entonces da mi chance de yo también cobrar y pelearme en ese sector porque ya el 99%. Cuando lleguemos a esos niveles pues también que se libere. Pero en el Inter nacieron todos con el Moscar y en donde tenían las señales de BCCS y Fox y todo el mundo como parte del servicio que otorgaban a la población de forma gratuita.